En este camino En este camino rumbo a la selva me he encontrado un pajarillo sonajero que inspirado en el vuelo del águila encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí ahora En este camino en este camino rumbo a la selva me he encontrado un pajarillo sonajero que inspirado en el vuelo del águila encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí ahora Pajarillo sonajero encontraste la visión aún no son loco con alas de cóndor y mirada de jaguar Pajarillo sonajero encontraste la visión aún no son loco con alas de cóndor y mirada de jaguar entre las as marirí las plumas del águila y del cóndor donde llueven las gotas del cielo que hoy fecundan la semilla entre las as marirí las plumas del águila y del cóndor donde llueven las gotas del cielo que hoy fecundan la semilla y 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 en este camino rumbo a la selva me he encontrado un pajarillo sonajero inspirado en el vuelo del águila encontró en su corazón este acanto que brota del alma aquí ahora y 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 Con su corazón, este canto que me da del alma aquí ahora. Pajarillos son aquellos en contraste la visión, aún no son loco con alas de cóndor y mirada de jaguar. Pajarillos son aquellos en contraste la visión, aún no son loco con alas de cóndor y mirada de jaguar. Entre las asmarirí, las plumas del águila y del cóndor, donde llueven las cuerdas del cielo que hoy fecundan la semilla. Entre las asmarirí, las plumas del águila y del cóndor, donde llueven las cuerdas del cielo que hoy fecundan la semilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!